Hola, la recomendación que le trae a usted la editorial Universidad de Costa Rica esta semana es el libro titulado Cuentos de pocas palabras. Es un trabajo en conjunto de la autora Leda Cavallini Solano y la ilustradora María José da Silva. Este libro es un compendio de relatos que brinda tributo a Tito Monterroso. Se clasifican como cuentos de pocas palabras por su brevedad y microestructura narrativa. Que sean de pocas palabras no implica falta de imaginación y creatividad. Al contrario, son para el disfrute y para que a partir de ellos florezcan otros. Todo lo que motive el buen asunto de leer para volver a contar. Este libro lo puede conseguir en la librería UCR al costado sur del edificio Zaprisa por un precio de 3.500 colones. Para consultas o pedidos puede marcar nuestro número de teléfono 25 11 58 58. Le invitamos a que ingrese en nuestro perfil de Facebook y le dé me gusta a la página que aparece como librería UCR.